¿Qué es el medio en el que tú puedes hacer muchas cosas y solo tienes que oír? No necesitas de una concentración total como es la televisión, la televisión es estar viendo y oyendo, tú puedes hacer otras actividades, por ejemplo yo que estuve en Radio Pública, nosotros trabajamos para gente del campo, entonces el señor del campo está ordeñando la vaca, está cultivando, el pescador está arreglando su cayuco y va oyendo radio, es muy fácil hacer unas labores mientras va oyendo, lo hablo a nivel popular, ya en las ciudades las grandes mediciones de sintonía se hacen o los grandes niveles de audiencia de radio es cuando la gente va manejando y oyendo radio desde la casa y el trabajo a la casa, entonces los picos de audiencia en Colombia están ahí y se van acrecentando porque los trancones ahora son más largos, entonces hay más tiempo para oír radio. Yo creo que ante todo estar en lo digital, eso es lo más importante y todos los medios terminan así, hoy ya vemos como la prensa escrita poco a poco tiende a desaparecer, la gente prefiere, es más, les voy a contar una anécdota, en el edificio donde yo vivo, creo que yo soy el único, Sí, de 30 apartamentos el único que tiene la suscripción al periódico todavía soy yo, de papel, o sea, eso es una señal, nadie está en lo digital, la radio también tiene que irse a lo digital, tener los contenidos instantáneos, al momento y on demand, como está haciendo ahora la televisión con Netflix, o sea, yo creo que es casarse con el mundo digital.